muy buenas a todos por nada que se me ha ocurrido hacer un vídeo comentando vuestros comentarios la verdad es que todavía sois una masa de una masa de gente pequeñita y la verdad es que os puedo contestar directamente a todos los leo a todos y os contesto a los que bueno casi todos los contestó algo y bueno me puedo permitir ese lujo de todas formas voy a hacer un repasito así rápido más que nada porque claro todos vosotros no leéis los comentarios de todo el mundo así que puede ser interesante que veáis lo que dicen vuestros compañeros y más o menos nada por ir comentando cosillas he elegido hacerlo desde hace 10 días hacia acá creo que es un tamaño de comentarios más o menos apropiado para este vídeo así que vamos allá por ese 10 días a ver estos comentarios son de sobre el vídeo de así se diseñó el cubo de rubik vale pues a ver aficiones de un cubero decía que más o menos conocía la historia aunque no con tanto detalle y que sí que siempre es interesante ver no que era curioso por eso que hay hay ciertos hitos en la historia que son básicamente casualidades como es este pues sí estoy de acuerdo y yota los cobres no eran así los primeros puzles el amarillo y blanco iban juntos por ejemplo por lo tanto dudo mucho que los pusiera sin en el prototipo claro y es que en el vídeo decía que el cubo de rubik que conocemos actualmente ahora es muy 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 parecido al que se diseñó a que se diseñó el herno rubik desde desde el inicio y yo dejaba caer que posiblemente bueno que los colores eran los mismos y posiblemente la disposición también claro como bien comenta y yota resulta luego estuve repasando el libro y él no dice él no dice que los colores estaban en esa disposición los colores sí vale pero la disposición de los colores no lo dice lo di yo por sentado y estuve buscando pues eso fotos de cubos de rubik antiguos efectivamente el blanco y el amarillo iban juntos antes es curioso alguien tuvo la genial idea de reubicar los colores para que estuvieran enfrentados vale sean colores opuestos los colores que más se parecen es decir el blanco puesto al amarillo el azul opuesto al verde y el rojo opuesto al naranja ruben dice que también conoce la historia pero no con tantos detalles antonio mejía gran vídeo grande rubik qué bien podríamos ser nosotros y mister erno su core no acabo de entender la frase pero bueno más o menos vale luego hay comentarios de hace 9 y 8 días sobre el post de la comunidad que puse que era en cuánto tiempo resuelves el cubo de rubik vale aficiones de un cubero dice que está intentando ser sub 1 pero aún no lo consigue está sobre 1.20 que más de 10 no sé si lo comentas en algún vídeo para la comunidad sí correcto vale veo que has empezado a poner publicaciones dice rubén sácalo el partido de youtube que se vea quien manda hombre que más manda en youtube pues yo por supuesto la familia play moti creo que es el primer comentario de la familia play moti veo que aprendiste a usar la comunidad ya no es que haya aprendido es que me la habilitaron todavía no la tenía habilitada y bueno al final que puedes poner post y encuestas básicamente y bien vale lo bueno de estos que puedes publicar con más frecuencia porque son contenidos que no son tan elaborados y lo que no sé yo si esos post los ves ahora la comunidad puede ser o sea alguien que no esté no se haya suscrito puede verlos creo que no verdad pero bueno iremos iremos investigando y así podemos sacarle provecho dice rubik world yo siempre slow very very slow yo también era slow hasta hace cuatro días pero ya digo que que fue picarme un poquito con el f2l y ahora me estoy picando y ya bajo del minuto así que os animo y ya lo dicho en el último vídeo el f2l aunque no ganes en velocidad mola porque para mí es un puzzle dentro de un puzzle es divertido buscarte la combinatoria siempre y cuando le veas la lógica evidentemente aprenderte casos así porque sí y pues si habrá gente que que será capaz y le encontrará su su intríngulis pero para los que nos cuesta un poquito más memorizar la verdad es que necesitamos entenderlo no pues los que ya estáis viendo mis vídeos de f2l más o menos intuitivo veréis que no sé yo me lo paso bien haciéndolo vale y voy ganando velocidad pero casi que mi mi motivación más que la velocidad es lo entretenido que es como como el tetris yo era bueno jugando el tetris y esto me está gustando por por eso así que animaos los que seáis slow como rubik wall animaos un poquito que está guay android login como siempre el usuario que el usuario que quizá más me me contesta no más me más me comenta vale en un solo vídeo hay cuatro comentarios siempre muy certeros las casualidades a veces se dan 404 si ha habido un movimiento que saldo ahí una casuística muy muy bonita nada búsqueda excelente explicación de por qué no usa el método bajar alba correcto los dos casos son iguales la secuencia está diferente pero acá son similares correcto me gustó me gustó resolverlo así armadas todas las esquinas primero luego aristas y viceversa pero si no lo había hecho nunca a ver este vídeo cuál era el del reducción a un caso conceptual vale este es el de uno más uno más principiante vale rubén cuantas más solves hagas más fácil y automática se hace la resolución como todo se echa horas por supuesto dice rubén sabes lo que es el lucagear si es así explica un poco los nuevos gracias de antemano vale en mi respuesta yo le digo que no no soy experto pero me imagino me ha parecido entender que el lucagear es por eso poder anticiparte la próxima pieza viendo por dónde va sabes sabes dónde está antes de estar haciendo el movimiento 1 por ejemplo y ya estás viendo dónde está la pieza para el movimiento 2 o el 3 pues yo en eso todavía soy bastante malo la verdad y yo te dice sube el volumen al de los vídeos un poco que en momentos con algo de ruido externo repudiendo en el móvil no me entero pues lo estoy haciendo ya estoy haciendo ya los últimos vídeos los estoy subiendo a 160 por ciento vale espero que con eso os vaya mejor que ya digo yo como siempre escucho los vídeos de youtube los míos y todos en general con cascos pues la verdad es que oigo bien pero sí que es verdad que si pones el altavoz del móvil y si el altavoz no es muy bueno con ruido ambiental es un fastidio vale pues ahora intento editar todos los vídeos y como mínimo les intento subirles el volumen vale en cuanto aquí puse un post en cuanto a ti por eso del cubo de rubik vale jl espinoz creo que es el primer comentario que me haces dice diría que aún soy sub un minuto pero ya poco a poco voy acercándome incluso los 40 segundos ah pues muy bien muy bien 40 está muy bien ya 40 yo creo que es el límite o sea un minuto es la barrera psicológica vale cuando decir vale ya voy de prisita o no pero 40 segundos yo creo que es el límite de decir bueno ya estoy me lo estoy cogiendo en serio vale antics dice que le gusta el color amarillo el amarillo del cubo de rubik porque hice una pregunta cuál es tu color rubik favorito y qué haría si tuvieras en tu poder el guantelete del infinito rubik pues rubén es el único que me contestó eso en cuanto al guantelete del infinito es que la foto era el guantelete del infinito rubik y decía que con el guantelete cambiaría cosas del pasado para que no ocurrieran hombre yo tenía que ser cosas relacionadas con el cubo de rubik no en plan con un chasquido resolvería todos los cubos de rubik del universo o algo así o me cargaría el 50 por ciento de los cubos de rubik los los que popean los que popean me los cargaría yo que sé algo de eso vale dice ana lucía interesante negociar la historia del cubo pues sí siempre es bueno conocer historias anécdotas de ese tipo más sobre la reseña del libro rubik dice entonces lo leo tengo si no una mesa muy coja eso es porque Kevin Finch dijo en un anterior comentario que el libro era muy malo que no nos lo compran no te lo compres que es muy malo bueno ya ya expliqué en el en el vídeo de la reseña que bueno malo no es que sea malo el cubo el perdón el libro es que está escrito de aquella manera vale entonces si si le das si le das si te tragas ese sapo de lo escrito como está que tampoco tampoco es que esté escrito de forma horrible o sea no hay faltas de ortografía no hay incoherencias está bien escrito vale lo que pasa es que la estructura es un poco caótica y se atrapite un poquito bastante en algunos conceptos y se va por las ramas y bueno pero el libro para mí a mí me gustó soluciones dice sobre el libro tiene cosas muy interesantes como que te tienes que situar en los años 70 en un país donde no había tanta libertad y poder enseñar algo al exterior era muy complicado hoy en día hubiera sido mucho más sencillo darlo a conocer vale yo le comentaba que efectivamente que la historia del Tetris es muy parecida también incluso incluso peor el autor del Tetris es ruso y trabajaba en ese momento en una compañía de software o sea imaginaos a Neo a Neo de Matrix que de repente se le ocurre a este videojuego mientras está en la empresa tuvo sus problemas para darlos a conocer de hecho creo que tardó no sé si 10 o 15 años en obtener beneficios del Tetris y el Tetris ya lo tenía comercializado Nintendo hacía yo qué sé 10 años por lo menos o algo así era no me acuerdo pero una burlada vale Fíciles de un cubier dice tiene una estructura caótica es decir el propio libro es un puzzle suena interesante pero bueno también parece que la reseña que hice le hizo que se interesase por él ya me comentará si al final te lo compras o no y que te ha parecido vale Shair Arbelo dice que hace el cubo en un minuto y medio pues muy bien es un tiempo significativo mira Telef2L Antonio Mejía color favorito busca el negro hombre si le quito las pegatinas a una cara ya tienes el negro de eso no hay problema eso tienes facilito facilito aficiones de un cubero veo que si es dando el F2L la verdad es que engancha así y encima nos facilita la faena con estos tutos mucho mejor siguiendo tus consejos he mejorado bastante mi F2L ver este vídeo con detalle en el que explicas el segundo caso carlinas siempre de los dos para seguir mejorando muchas gracias por estos tutos tan útiles de nada hombre de eso se trata sobre el libro Antonio Mejía gracias me encantó y he aprendido lo cual se agradece enormemente muy bien Juan Miguel Turcios Pérez me dice que yo cuando escribo todo en mayúsculas no es porque esté gritando ni porque estoy enojado es que me gusta escribir en mayúsculas y me gusta ponerme autolikes Juan Miguel es que no sé qué tiene que ver este comentario en este vídeo eso es lo que te respondí ¿vale? y cuando pregunta sobre si puedes escribir en mayúsculas pues no no se puede escribir en mayúsculas en ningún sitio de internet porque está mal visto está mal visto hoy hace 20 años y en youtube y en los foros y en los chats y en el whatsapp eso no queda bien no queda bien parece que estés gritando aunque no estés gritando lo parece no queda bien es una recomendación y lo que suele pasar a la gente que escribe en mayúsculas por ahí pues ¿sabes qué pasa? pues que se le suele ignorar en el mejor de los casos ¿vale? así que si queréis que os hagan un poquito de caso escribid de forma normal Ángel Benítez dice que compró por 5 dólares el Pyramid's Petals un chollazo un chollazo Android Logan a ver este comentario es sobre sobre uy cuánto tengo aquí vale sobre el ranking de cubos de Rubik 3B vale decía Android que él tiene un buen muerto barato que es el Kiji 333 me imagino que el Warrior era el Warrior S o el Warrior es que hay varios hay varios yo tenía los dos tenía dos Kijis que a la vista eran muy parecidos pero uno iba mucho mejor que el otro iba bastante mejor menos el 3€ que ha sido el primero en el que pude tener más que un excelente corte de esquina si es que ese cubo ese cubo que es me imagino que es el bueno de los 3 portes de Kiji es muy buen cubo y el Jota dice hay que tener en cuenta el tipo de cubo para lo barato un 3 portes normal por 10€ sin magnetizar ni nada es caro por ejemplo pero un Gigaminx por 20-25 como en Luzian está vale lo que lo que comentaba que bueno se trataba básicamente de el vídeo de cubos buenos bonitos y baratos vale y lo de barato básicamente era poner una línea vale una línea en coste no en relación calidad-precio o vale era una barrera de coste básicamente y es lo que yo comentaba en el vídeo que para mí por debajo de 15 considero que el cubo es barato sea cual sea evidentemente un 3x3 de 15€ sin magnetizar relación calidad-precio seguramente es carísimo pero la idea no era esa la idea era pues vale con presupuestos bajos que me puedo comprar ya está vale entonces pues 20€ o 25€ por mucho gigaminx que sea pues yo no entraba en el ranking básicamente es eso el criterio que cogí Rubén joder yo he tenido que pensando que coño es 3B me gustan estos vídeos de rankings como dice uno de mis chicos más 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 pues sí lo de 3B era un poquito clickbait vale porque digo nadie entenderá que es 3B y bueno 3B era bueno bonito y barato mi gran amor es el morfo aureola ya te lo dije y eso que los mix up cuando me guiña en el ojo no me resisto pues eso estuve mirando el morfo aureola que no sabía cuál era y a lo mejor me lo pido para para reyes o algo así lo veremos Antonio Mejía bonito vídeo lo mejor es ese IV rechoncho es que me encanta el super IV es muy chulo y esos Monster Go no me asonaban se los ven más que recomendables pues sí es que tiene mucha calidad a ver Monster Go no es una marca barata pero sí que es una marca calidad precio barata vamos bajo mi punto de vista Robic Wall buen ranking aunque el número 1 en base blanca jajaja pero como bien dices eso va en gusto por cierto a mí ese me gusta el Penrose que me lo compré en base blanca en base bueno en todas las bases ya digo yo ni soy fan de base blanca ni de base negra soy más fan de stickerless la verdad pero pero lo que digo en el vídeo ¿vale? unos buenos stickers y una buena combinación de colores me da igual que sea base blanca base negra o me da igual si está chulo a mí me encanta el Penrose de base blanca me encanta Rubén contestando a la publicación de preparando la publicación de la segunda entrega de humor al cubo miedo me da dice sí sí qué puntazo Juan Miguel Turcis otra vez yo cuando escribo todo en mayúsculo no es porque esté bueno ya he contestado a eso aficiones de un cubero contestando a la entrega del humor al cubo genial yo no he podido aportar nada pero es que no se me ocurre aún así me encanta esta sección hay algunos que me parecen realmente originales una sección divertida ¿no? se está quedando aunque aportasteis mucho en la primera entrega y en esta segunda todavía no hay ningún chiste vuestro animaos yo tengo yo tengo tengo alguno en la en la recámara míos y la Antonio Mejía tengo unos cuantos también ahí pero me gustaría un poquito más de variedad en cuanto a para que participéis todos un poco venga a ver si os animáis id pensando aficiones de un cubero al ranking de cubos de Rubik 3B ostras no me esperaba esa primera posición a mí también me encanta es de mis favoritos tengo justamente el mismo que tú base blanca con stickers negros el Super Ibi es un es una pasada y me lo compré a pesar de tener el cubo Rex es que está muy chulo está muy chulo el Super Ibi vale aquí estamos contestando amor al cubo la segunda entrega Android Login ¿qué tal gira ese 5x5? bueno ya ya lo viste ¿no? mi gear 5x5 es el rey del pop pero es tan rey del pop que nunca que nunca 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 he conseguido siquiera intentar resolverlo lo primero que hice fue quitarle las piezas que molestaban y ahora gira bien gira bien entre comillas ¿vale? pero tal cual tengo el cubo es como un 3x3 no me aporta absolutamente nada y no lo tiro a la basura pues mira porque yo qué sé iba a decir queda bonito es que ya ni me gusta pero bueno ahí lo tengo dice Android que se ha reído con muchos de los chistes ¿vale? con todos menos con uno el mío es que el tuyo era un poquito difícil de adaptar pero bueno se ha hecho lo que se ha podido Rubén dice borra el vídeo que nos echan de YouTube pues es seguro igual me salta una alarma de YouTube diciendo esto no está permitido os estáis pasando comentario de Android Login al vídeo antiguo del GR5x5 decepción y desastre pues sí es que me iba fatal ese cubo pero fatal fatal Crespin no me esperaba la combinación de chistes buena esa pues sí pues porque se ocurren cosas parecidas a a varios o sobre el mismo tema habláis dos veces ¿no? pues por lo de Michael Jackson pues había dos dos cosas por la que tirar y los he fusionado el chiste del minuto 2.30 al fin lo entendí pues eso que a veces narrado de vivo a voz se entiende mejor que por escrito el último chiste es picarón Víctor Goloso bueno es lo que hay aficiones aficiones de un cubero a este es comentario a bueno seguimos con un bueno al cubo vale dice muy buena la edición de este vídeo y los chistes han habido algunos que no me esperaba que se vieran por ahí ya como contesté pues ha sido una edición sencilla pero resultona la verdad es que ha estado bien antics cuando comienzas a aprender Fridich y te inspiras nunca lo haces no sabía si eso era un chiste o no vale creo que sí por lo comentario que me hizo después uy no lo he puesto a todos me gusta ponernos a todos el me gusta a veces se me despista vale voy a ver si con eso puedo hacer un chiste de hecho ya se me ha ocurrido algo uy perdón diré que mi favorita es el del doctor del cubo es una adaptación de uno yo lo sabía con el piano otra gente se lo sabía con la guitarra pues lo he adaptado al cubo de Rubik comentario de Android Login a otro vídeo viejo en este caso no te compres el cubo de Rubik que nunca he sabido si es del alán o no este helicóptero pero es que me gira fatal 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 lo he llegado a desmontar y a lijar los bordes para que los enganche bueno pero lo tengo ahí a medias y hay una pegatina que me está saltando odio ese cubo lo odio con todas mis fuerzas comentario de Android al Master Pyramid 4x4 un método bastante diferente al que yo uso interesante método la verdad es que que sí que después de hacer el tutorial eso que piensas bueno como lo he sacado bastante por lógica seguro que es la forma típida que la saca todo el mundo y luego he estado viendo otros tutoriales a ver cuánta gente coincide con mi con mi resolución o si alguno mejora mi resolución y la verdad es que la mía es la que más me gusta por supuesto no quiere decir que sea la mejor cada cual con sus gustos humor al cubo muy buenos Ana Lucía y luego aquí Carlos Castillo me dice en dos sitios distintos hola mi hermano Víctor Martínez me regalas un cubo de Rubik te saluda un agente de policía desde el país El Salvador gracias y que Dios te proteja siempre pues igualmente Carlos que te vaya bien pero como comprenderás tampoco soy millonario no puedo ir regalando cubos así a la gente que me lo pida y menos todavía enviarlos a El Salvador madre mía no me imagino la de cosas que debería de hacer para poder enviarte un cubo a El Salvador solo de pensarlo me entra un yuyu pero bueno gracias por seguirme y por ver mis vídeos que que te vaya bien vamos a ver que más hay por aquí Antonio Mejía sobre el F2L muy fácil reducción a un caso conceptual vale gracias que ha quedado genial esta sección a mena y la verdad es que cuando no viene mal muy bien por tu buena interpretación yo creo que este comentario no era para el F2L sino que era para un monocubo muy buena tu interpretación adaptación y arreglos si, si yo creo que te equivocaste de vídeo al comentar vale Android Login contestando a alguno de F2L puede ser si al del 3 en 1 dice es muy sencilla hacer las cosas cuando se sabe cómo hacerlo lo difícil es deducir cómo hacerlo partiendo de cero me imaginé que comentaría los casos sí, bueno no voy a leerlo todo porque Android suele suele ser suele escribir pues bastante largos pero bueno y ya ya contesté vale pero sí al respecto de esto pues lo divertido es sacarlo por uno mismo que al final bueno pues si si no lo sacas por ti mismo porque te entra pereza o eres un tío práctico y además tienes buena memoria pues oye pues tampoco viene mal saberte las cosas de memoria pero si te la sacas tú por tu cuenta o alguien te lo enseña de forma lógica pues la verdad es que las cosas molan más molan más entenderlas Ana Lucía dice que súper fácil pues me alegro me alegro de eso se trata de eso se trata de que lo veáis fácil Rubén qué buen vídeo pero nunca pones que la vista esté pegada a la esquina que son los que más por culo dan y eso de blanco arriba pero al revés blanco abajo siempre sí, sí, sí ya como te comenté en el próximo vídeo que ya en estos momentos creo que lo acabo de subir hace nada media hora o una hora no sé en el último vídeo ya he puesto casos muy similares al del vídeo anterior y la variación es interesante y sí que se dan casos en este caso se han mandado casos con el con la arista pegada así que nada espero que que os sirva Kike968 dice esto lo voy a poner entero porque es muy interesante dice yo aprendí hace ya tiempo F2L reducido a tres casos y no quise avanzar más ahora viendo este vídeo no me cabe duda que voy a incorporar este caso porque sobre todo explicándolo como tú lo haces parece muy sencillo enhorabuena por tus vídeos porque siempre haces que todo parezca muy sencillo es que de eso se trata es que si este canal está abierto por algo por esto porque creo creo que que puedo enseñar lo que sé que no es que sepa mucho pero creo que puedo enseñar lo que sé de forma muy sencilla creo creo la cosa es que lo logre o que a todo el mundo le parezca sencillo pero el motivo de la existencia de este canal es básicamente esto vale que es un poquito la línea que también comenta aquí entropía blog que dice voy a ampliarlo a ver dice estoy intentando aprender los casos de G2L y estos se me hacían particularmente difíciles de memorizar efectivamente hay gente que nos cuesta memorizar dice pero de la forma en que los explicas tú son muy fáciles e intuitivos muchísimas gracias y me suscribo pues gracias a ti entropía blog me alegro de que de que mis vídeos os sean de utilidad de verdad o sea estos comentarios me dan la vida me dan la vida porque ya digo es la esencia de este canal vale que podáis que haya gente que se crea que no que no que se haya creído se haya creído en algún momento que no podía resolver un cubo de rubik aprender G2L resolver un piramid o un cubo así un poquito más complejo y que viendo mis vídeos sea capaz de decir ostras pues no es tan difícil vale ese es el el leitmotiv de este canal vamos al 100% vale así que los que me veis y no comentáis si me hacéis un comentario de este tipo la verdad que yo me vengo muy arriba me entran me entran ganas de seguir en esta línea y y nada yo ya sabéis que esta es mi esta es mi pasión vale ahora os estoy dando un poquito por saco con el tema del F2L imagino que ahora bajaré ya un poquito el ritmo porque no sé si puedo aportar ya mucho más de momento y voy a ver si me dedico ya a resolver otros cubos que tengo por ahí en barbecho y los tengo abandonados pues nada hasta aquí el el resumen ah por cierto por cierto aquí he descubierto que tenía algunos pendientes de revisión ya ves tú que no lo entiendo y bueno acabo de aprobar un par que tenía por ahí y por lo visto todavía no no han salido en el no han salido en comentarios aquí pero bueno nada pues nada lo dejamos aquí y esto es todo espero que os haya sido de interés venga un saludo y a seguir comentando que es todo David y ya el canal venga hasta luego un saludo un saludo un saludo